La noche de Nochebuena, todo el mundo celebramos, saca ya los polvoromes, que si no primo nos vamos, pero mira como bebe. Vamos a hablar con el señor Bandera, Paco Bandera, desde aquí de Sanfero, muy conocido de licores Guadalmina, una empresa que se fundó en el año 1999, si no me equivoco, y ahora que estamos aquí ya con las fiestas, las comidas de empresa, bueno, de que bebe, las cosas tan bonitas que se preparan aquí, es que la ilusión, ahora llega todo un año de trabajo y que le ven a la empresa a uno con una cajita bien preparadita, con un surtidito eso, nada más que lo hace, licores Guadalmina, con el cariño que lo hacéis vosotros. ¿Qué tal Paco, cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo se están presentando estas fiestas? Es un año positivo, diríamos, de gastar, con alegría. Sí, en los últimos días normalmente, porque todos los años, y vamos, pero vamos bien, muy bien. Bueno, vosotros ahora, por ejemplo, ¿no? No puede faltar un brindis, ¿no? Con un espumosito, o unos licores. Y con lo que es San Pablo Ramperri, con lo que es, vamos, que es muy bien, muy bien. Con un espumosito de la calidad, buscamos mucho calidad, para tener unas navidades inolvidables, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, Paco, tú que llevas tanto tiempo en este sector, y tienes tantos amigos, tantas personas que confían en vosotros, os compran proveedores, me gustaría que felicitaras a todo el mundo en general, a tantos amigos, clientes, proveedores, a todos, que los felicitaras para esta fiesta. Pues yo, un feliz año a todos, y que nos pasen muy bien, y que, vamos, que aquí tienen lo que quieran, vamos. ¿Y cuáles son tus deseos para el próximo año que se avecina ya, 2017? Que sea igual que este, por lo menos, vamos, que es muy bien, vamos, muy bueno. Gracias a Dios. Enhorabuena por vuestra trayectoria, y felices fiestas también para ustedes, toda su familia y su equipo. Gracias. Gracias.